Deja que yo Tiene el vacío en tu corazón Y que por mí vuelvas a creer en el amor Deja que sea yo Quien es miei de tu error Porque detrás de esa mirada Veo una vida que se apaga A veces es que los hombres Somos del mismo lugar Más sonos tan iguales Yo te lo voy a demostrar Mira que no es tarde Para volver a comenzar Mas si lo quieres intentar Yo soy esa oportunidad Ay amor, olvídalo Lo pasado atrás quedó Si alguien te hizo mucho daño Para amarte aquí estoy yo Ay amor, entiéndalo Son las cosas del amor A veces pierdes A veces ganas Saben Dios Que tiene la razón Ay amor, ay amor No pretendo ser El blanco de tu vida Más tengo mis defectos Más tengo mis defectos Mis locuras Mis salidas Más tengo condición Que nunca te voy a callar Si lo quieres intentar Si lo quieres intentar Yo soy esa oportunidad Ay amor, ay amor Ay amor, olvídalo Lo pasado atrás quedó Si alguien te hizo mucho daño Para amarte aquí estoy yo Ay amor, entiéndalo Son las cosas del amor A veces pierdes A veces ganas Saben Dios Que tiene la razón Ay amor No tengas miedo a soñar Si alguien destruyó tus alas Yo te enseñaré a volar Ay amor, olvídalo Lo pasado atrás quedó Si alguien te hizo mucho daño Para amarte aquí estoy yo Ay amor, entiéndalo Son las cosas del amor A veces pierdes A veces ganas Saben Dios Que tiene la razón Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Deben Mi Ay amor